Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Tati y en el vídeo de hoy les enseñaré a preparar este delicioso arroz chino con carne. Para prepararlo vamos a necesitar 150 gramos de arroz blanco, 150 gramos de jamón, 2 zanahorias cortadas en cubitos, 2 filetes de ternera, 3 huevos, 80 gramos de guisantes, sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva. Vamos a comenzar echando el arroz en una olla y lo cubriremos con el doble de agua. Lo cocinaremos a fuego alto durante unos 10 minutos y pasado este tiempo lo removeremos, lo volveremos a tapar y lo dejaremos reposar otros 15 minutos más. Por otro lado, en agua hirviendo echaremos las zanahorias y las cocinaremos durante unos 10 minutos o hasta que al pincharlas las notemos blanditas. A continuación las retiraremos y las echaremos dentro de un colador con un recipiente debajo para que caiga toda el agua. Luego al arroz le echaremos únicamente las yemas de los huevos y lo removeremos bien con una espátula hasta integrarlo todo muy bien. Aparte en una sartén echaremos los filetes de ternera cortados en tiritas y los freiremos durante unos 5 minutos. En otra sartén echaremos un chorrito de aceite de oliva, volcaremos dentro todo el arroz y lo iremos aplastando con una espátula o con una cuchara. Pasados unos 3 minutos le daremos la vuelta al arroz para freírlo por el otro lado. Cuando hayamos freído el arroz otros 3 minutos por el otro lado añadiremos los filetes de ternera, el jamón, la zanahoria y los guisantes y con mucho cuidado iremos mezclando todos los ingredientes. Cuando hayan pasado un par de minutos añadiremos las claras de huevo y seguiremos mezclando hasta que las claras se repartan por todo el arroz y se cuajen. Añadiremos la sal y la pimienta, mezclaremos y ya tendremos listo el arroz. Y este es el resultado final. Como ven es un arroz muy fácil de preparar con muchísimo sabor y muy versátil ya que pueden añadirle los ingredientes que más les gusten. Espero que les haya gustado mucho la receta, que se animen a prepararla y que se suscriban al canal para no perderse ningún vídeo. Adiós, nos vemos en unos días con una próxima videoreceta.